El término anagrama viene del griego ana, que significa devuelta, y grama, letra. Por lo tanto, un anagrama es un cambio en el orden de las letras de una palabra para formar otra distinta, como si mezclaras las piezas de un rompecabezas. Los primeros anagramas se le atribuyen al poeta Licofrón, quien un día tuvo la idea de revolver las letras del nombre del rey Ptolomeo y dio como resultado la frase apomelitus, que se traduce como que proviene de la miel. Al pasar los siglos, siguieron evolucionando los anagramas, pero no por diversión, sino para ocultar la identidad real de alguien o información valiosa, como Galileo Galilei, quien utilizaba anagramas en sus cartas cuando quería asegurar que sus hallazgos no cayeran en malas manos. ¿Te imaginas que alguien pudiera llamarse Camión de Mora, que es anagrama de Mónica Madero, o Poder Moretón, sería Pedro Montero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!